Vamos a seguir con la Amix, porque hay un tema también que le han dado duro en redes sociales, en especial en Twitter, la están criticando por su peso. Y en esta noche voy a revelar en primicia qué es lo que tiene Virginia Limoni. Ponga por favor para leer los mensajes, cómo se ve la fotografía que ella colgó y los mensajes que recibió. Léalo por favor allí de izquierda a derecha, qué es lo que dicen los comentarios. No me odien, pero siento que está demasiado delgada, ella es preciosa. Y Virginia le responde, Amix, jamás la odiaría, sí, estoy más delgada, pero todo tiene su porqué. Y dice, hola señora, no tienes peso en su casa, esos implantes cómo se ven, parecen dos cocos duros y muy abajos. Y Virginia responde, me veo todos los días y me gusto, jajaja, bueno, a veces hay algo en mi cuerpo que no me gusta, pero en fin, me siento bien, espero que usted también con el suyo. Virginia tiene un problema de tiroides, lo estoy revelando esta noche aquí, leamos qué más dicen los comentarios Angie, por favor. La gente se pasa de atrevida, que tienen que criticar cuerpo ajeno y lo peor es que quienes la critican no son ni Luñero de Virginia. Dicen por acá abajo, hay que estar demasiado desoficiado para andar comentando cosas feas en los perfiles ajenos. Dicen por acá, qué locura, Ex Miss Ecuador, es bella con cuerpazo. Y lo que más odio de ella es que es muy buena onda, nunca anda de odiosa ni nada. Aquí uno sabe por qué Dios odia al Ecuador y cuando la gente va a entender que los cuerpos ajenos no se comentan, todos sabemos lo que tenemos y lo que no. No hay punto de comparación, Virginia es una reina hermosa, la señora Palomé que es actriz, creo que ahí la comparan, porque acá abajo dice comparar a mi diosa Virginia con Flor María, Dios mío, esta gente. ¿Hay más o no? Referente a ese tema, ok, ahí está, ahora. Bueno, para los que conocemos a Virginia Limongi, yo siempre he hablado que es una mujer íntegra, que es natural, que es orgánica, que es una linda mujer, o sea, es tan espontánea. Tú te das cuenta cuando una persona es real y la Amix, por eso le dicen la Amix, porque es súper buena onda, sin poses. Entonces yo he sentido y le he dicho que siento que es guayaca, porque tiene esa forma particular de nosotros que cuando estamos conversando y ya, déjate de vainas, o sea, y ella no es que lo está forzándonos, ella es así, pero cuando está en su postura de una reina, de una Miss, cumple con su función. Pero de ahí en más, es una mujer que no se llena de cosas, que no está con tanta, como diríamos nosotras en el Argo Popular, tanta vaina. Es una mujer linda, es un lindo ser humano, créanme. Y yo se los digo porque he compartido con ella, de hecho, cuando recién ingresé a Ecoavisa, ella era más cercana a Santiago, y de repente estaban sentados por ahí ellos conversando, ¿no? Y yo me metí en la conversación de metida, porque iba por ser amiga de Santiago y me metí en la conversación. Y la Amix no se inmutaba, ¿ah? Ella continuaba con esto de conversar de su vida personal, y no tiene estos tapujos ni estos tabúes al momento de decir algo. Entonces, yo sí creo que cuando la gente no conoce a las personas, pues, se meten temas que no les competen. Como decía una de las señoras ahí, es el cuerpo de cada persona y es la decisión de cada persona verse de la manera que quiere. Si usted quiere estar pasadita de rica, pues véase bien. Hoy justamente en la mañana conversaba con una amiga que estaba en un curso, ¿no? En esto de estilo y de posturas y demás, y le habían dicho que una mujer gorda no tiene estilo. Y yo le dije, clase de ser humano es ese que te puede decir ese tipo de cosas, cuando el estilo lo pones tú. Cada ser humano se ve bien y se siente bien como quiere estar. Nadie tiene por qué decirte a ti cómo puedes lucir o cómo no. Y en el caso de Virginia, que padece de una patología, que tiene una enfermedad, pues, con mucha más razón. ¿Por qué meternos con su cuerpo? Además que ella está pasada de linda, ¿no? Es una mujer con un cuerpazo espectacular y fue por lo mismo nuestra representante en el Miss Ecuador. Entonces, de ahí en más, aquellas atacadas que están dando con todo en redes sociales, que se tomen una pastillita de Ubicatex y se miren primero en su casa, sus cuerpos, para que puedan criticar a otra persona. Ok, vámonos en este momento con, primero decirles que se suscriban si nos están viendo en YouTube y si nos están viendo en Facebook, darle a compartir a este contenido.